¡Chau! ¡Papi tú! ¿Qué harías si descubres que tu chica... M, P y J... ...se está enamorando de otro? Ya fuiste, Jimmy. No voy a ir con rodeos, ¿sí? Yo cuando era chica también me enamoré de un chico mayor. Pero él nunca me miró con otros ojos y al final yo terminé sufriendo un montón. ¿Y por qué me está diciendo eso? ¿Tienes miedo de que te lo quite? ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.